El cierre de la bodega Stratus conmocionó no solo al sector del vino de Lanzarote, sino también a la sociedad en general, por las consecuencias que tendría para los más de 30 trabajadores de la bodega. Hoy hemos conocido la historia de dos de ellos. Llevaba en este momento seis meses, ellos me trajeron con la ilusión de dar más vida a los restaurantes, de hacer un proyecto muy bonito gastronómicamente, y me sorprendió todas estas noticias, todo lo que es el jaleo del cierre de la bodega. La cara era de felicidad, de ver una cosa diferente, una cosa muy bien hecha, con mucho gusto, y en el que había vida, se movía, hacíamos eventos culturales, eventos gastronómicos, que yo creo que en la isla se merece también tener un espacio. Yo no tengo quejas en ninguno, la verdad, se trabaja muy bien, éramos una familia, porque se trabaja muy bien, conmigo se han portado de maravilla, y nunca he trabajado tan bien como trabajé ahí. Para los trabajadores, las medidas cautelares tomadas en torno al cierre de la bodega han sido desmesuradas. Yo creo que son exageradas, ¿no? Creo que hay métodos mejores hoy en día, yo creo que la justicia tiene otros métodos para poder tener abierto un local. Yo creo que en cinco años va a ser igual de ilegal o de ilegal que puede ser ahora, ¿no? No lo concebimos, yo creo que es mejor dejarnos trabajar, que 30 familias se queden en la calle, yo creo que es muy duro en estos tiempos que corren. A mí personalmente me pareció muy mal, se podía haber hecho de otra manera, yo soy de las que digo, la ley es justa para todos, pero oye, somos muchas familias las que nos hemos ido al paro, y como está la situación hoy en día, pienso que se podía haber hecho de otra manera. La incertidumbre sobre el futuro de los propios trabajadores es total. Somos despedidos y al paro, y nos toca pues como hay, no sé si millones de españoles están en el paro, y con la esperanza de que podamos abrir y que podamos trabajar, que es lo que queremos. Aún así existe optimismo entre los más de 30 trabajadores despedidos, y se espera que se vuelva a abrir las instalaciones de Stratus.